Los bajos precios internacionales en el sector reciclaje continúan sin solucionarse, por lo que ha traído consigo algunas afectaciones para poder comercializarlo, dijo especialista en dicho tema. Los precios siguen bajando cada vez más, ya que los precios internacionales siguen bajando, los que nos compran estos tipos de materiales, ellos siguen indicando que los precios van a seguir bajando, ya que ellos tienen suficiente y bastante materiales y que no es necesario seguir comprando a los demás países. Y otro es porque el petróleo ha aumentado y entonces ellos dicen que por eso tienen que bajar sus precios de compra a nuestros países. Y es por esta la preocupación de que la basura siempre se va a ver lamentablemente en las calles, a pesar pues que estamos haciendo varias campañas para que esto no se dé, pero la situación está de que se ve en las calles todavía basura y se ve malo que es el cartón. Porque el cartón, el precio que está más bajo, que se está comprando a 50, 70 Córdoba al Quintal, entonces hay mucha familia o empresario, dueño de empresa o negocio o emprendimiento que ellos prefieren mandarlas a votar antes de venderlo, aunque sea un precio bajo. Y esto nos preocupa mucho porque nosotros no estamos viendo esta situación por la parte ambiental. Hay bodegas llenas de materiales en nuestro país, ya que no hemos podido exportar por la baja de precios. Muchos acopiadores se exponen a enfermedades ante la falta de equipos de protección. Ellos andan expuestos a muchas cosas, muchas enfermedades, igual cuando manipulan lo que son jeringas, botellas de vidrio que están quebrados y ya tienen contacto y se pueden cortar. Pueden percibir enfermedades, alergias en el cuerpo, porque están en contacto directo con estos materiales que mucho, mucho las mezclan y ya hay basura. Y entonces el acopiador comienza a hacer separación para poder salvar algún material para así poderlo vender. Y es por esto que yo digo que ellos son los verdaderos héroes porque andan en la calle, bajo el sol, bajo la lluvia.